Grecia ha levantado este viernes las limitaciones a la movilidad y ha abierto sus puertas al turismo, lo que devuelve un sentimiento de normalidad a una población exhausta tras seis meses de confinamiento. En las islas, el sector turístico dice estar listo para recibir visitantes. Creo que el gobierno se ha esforzado realmente. Si se siguen las medidas y las vacunaciones siguen como hasta ahora, creo que el turismo irá mejor que el año pasado, dice la dueña de un hotel en la isla de Santorini. Llevamos meses preparando las habitaciones y las instalaciones para que todo esté a punto. Y creo que la próxima semana podremos recibir a los que quieran visitarnos, afirma otro empresario hotelero. También se ha relajado el toque de queda, que no comienza hasta las doce y media de la noche, lo que permite a bares y restaurantes permanecer abiertos más tiempo. Santorini no es una isla que apueste tanto por la vida nocturna como, por ejemplo, Miconos. Pero el toque de queda es un elemento negativo y un gran problema para los comercios nocturnos, dice el dueño de un restaurante. Después de casi un año de evolución de la pandemia podemos decir que, además de conocimientos, hemos adquirido la capacidad de ser flexibles y de adaptarnos a cualquier novedad que surja. El turismo genera entre el 25 y el 30 por ciento del PIB griego. El gobierno de Atena repite que la apertura del país a los extranjeros se hace con todas las cautelas posibles y sin apenas riesgos. Grecia está preparada para recibir a sus amigos del extranjero, como cada año, pero esta vez con protocolos, de forma segura, con procedimientos que mantengan la seguridad de las personas, para que puedan regresar felizmente a sus países, dice el ministro de Turismo. Con una prueba PCR realizada 72 horas antes de la salida, o con un autotest rápido, todo aquel que lo desee podrá embarcar en uno de estos buques y viajar a donde quiera. Los que hayan recibido dos dosis de la vacuna podrán viajar con el certificado de vacunación y los que hayan superado la COVID y tengan la prueba de anticuerpos también podrán viajar.